El ritmo de los cuatro ¡Una, no, dos, dos! ¡Miren lo que hice! ¡Hicimos! ¡Sí, hicimos! ¡Oh, cinco! ¡Qué lindo es! Sí, yo corté las cañas Y yo tejí las cintas y dormé ¡No, muy bien! ¿Cómo sonará? ¡Miren, les muestro! ¡Yo les muestro! ¡Y toca a mí! No, a mí me toca ¿Por qué? ¡Porque quiero! ¡Me toca a mí! ¡No querés! ¡Sí quiero! ¡Me toca a mí! ¡No pueden usarlo un rato cada uno! ¡Lo rompiste! Tengo una idea para que se amiguen Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Siguen el ritmo con nosotros? ¡Bien! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Algunas veces me enoja Yo lo entiendo y lo quiero igual Uno, dos, tres, cuatro Y si a veces nos peleamos Enseguida nos volvemos a hermanar Uno, dos, tres, cuatro 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 Qué bueno que somos hermanos Compañeros sin igual Parecidos y distintos Nos une algo especial El nuestro juego favorito Juntarnos para cantar Uy, perdóname, Cuatrizio Fui una tonta No, yo fui un tonto ¿Nos amigamos? ¡Nos amigamos! Gracias, amigo No, yo fui un tonto No, 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 no ¡Nos amigamos! ¡Nos amigamos! ¡Nos amigamos! ¡Nos amigamos!